Música Hola que tal amigos de Enshock mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar en este viernes delicioso con ustedes ya terminando la semana, una semana más que la pasamos por lo menos ya un poquito guardaditos, más tranquilitos, pero muy contentos y obviamente como pueden ver pues estoy en este canal que se llama Papé Rayo, pero todos somos los integrantes de Productora 69 y de Enshock Entonces mi nombre es Jorge Carvajal y tengo a mi amigo y compañero Felipe Cruz, el Filip, ¿cómo estás mi Filip? Hola mi George, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en esta transmisión, oye viernesito ya mi George, por fin, digo se acaba la semana es esta semana que ha sido un poquito rara, un poquito extraña, pero finalmente pues mira ya la estamos terminando y hoy déjame te digo que vengo en modo Jacobo Zapata Ay si, ya me sentí Lupita, hoy Lupita, hoy hice de comer Que nos platique que va a ser de comer Mira lo que puedes hacer que es bien fácil que yo hice hoy, es este, chilaquiles rojos con pollo Hablar a Kentucky si no te conocía Que hice chilaquiles Phillip, eso voy a comer al rato Ajá, ahora resulta Con queso doble crema, así miren pollito queso doble crema Este, la, quedó picocito rico Y, y mi refresquito pa' que se me baje Eres capaz de haber hecho los chilaquiles con pan bimbo si no te conocía Oigan pues vamos a empezar a platicar Vamos a contar todo lo que hay el día de hoy Y quiero empezar por, por mandar nuestras condolencias al actor Mario Casillas ¿Te acuerdas de Mario Casillas? Claro que sí, yo, él se hizo famosísimo O bueno yo lo recuerdo, cuando estuvo con Chespirito en el 11 y 12, ¿te acuerdas? Exacto, trabajó muchísimo tiempo con don, oye yo siento como si tuviera, como si se me saliera moquito Y no tengo nada, quién sabe Bueno, este, sí, él trabajó mucho con don Roberto Gómez Bolaños y con Florinda Mesa y demás Bueno pues resulta que, fíjate que una de sus hijas que se llama Marlene El día de ayer murió No sé a causa de que haya sido, no, no, no se ha informado Pero desde el día de ayer ya le están velando acá por el Pedregal Y bueno pues terrible, pues para él y para su esposa Que, que la están pasando muy mal, ¿no? Claro Nuestras condolencias y pues que descansen en paz Marlene Y esperemos pues que no haya sufrido y no haya pasado nada, nada terrible para, para llegar a tal grado de morir, ¿no? Qué horror Pues fíjense que yo ya les había contado y como que me tomaron de a loco Dicé, ahí está, ya nomás se inventa, no tiene nada que decir Yo les dije hace como cuánto, Filip Creo que en enero o febrero, ¿no? Finales de enero yo creo por ahí Empezando el año Yo les dije que enamorándonos salía del aire en abril Y que regresaba en octubre Sí o no Pero, pero hasta dijiste Ay, ya se me salió Ay, sí, porque no lo podía decir, pero pues se me salió Porque te lo dijeron y te dijeron, no lo, no vais a dar el chismoso No, ande, pero, pero ya, no, de hecho quien me contó, este, se le salió y también me dijo Ay, ya, se me olvidó que lo vas a contar No vayas a contar, le dije, ay, no, ¿cómo crees? Si yo soy, yo soy una tumba y que se me sale y yo se los dije En abril sale del aire, regresa en octubre Bueno, que ahorita les voy a decir que dudo mucho que regrese en octubre Dado a las condiciones de lo que estamos pasando y cómo se ha ido cayendo el programa Pero lo que sí es un hecho es que ya el día de hoy Televisión Azteca envió un comunicado de prensa Anunciando que enamorándonos sale del aire Pero, ¿qué crees? Hoy, Filip Hoy Se adelantaron Lo adelantaron De hecho, la información que yo tenía era que iba a salir hasta pasando las vacaciones de Semana Santa Justamente para que tuvieran como un colchón Ya sabes, en las vacaciones que baja mucho la... Bueno, ellos ya les bajó de todo en todo el año, ¿no? Pero se supone que en vacaciones te baja mucho el rating, ¿no? La gente que está viendo la televisión Entonces dijeron, bueno, dejamos enamorándonos hasta que acabe las vacaciones Y ya que se vaya y entre la nueva programación a mediados de mes Pues resulta con que, este... Pues lo que está pasando de este maldito virus Más el rating que se les bajó Más, este... Las habladas que ya le andamos echando a Ricardo Salinas Pliego Pues ya diga, ya que acabe esa cosa Y ya borró ni cuenta nueva Ya no vamos a gastar Y además ya se estaba complicando hacer mucho el programa Por tanta gente que va al foro A... Aunque los tienen según separados Ay, pero tanto escupidero Imagínate, Filip ¿Tú crees que no se contagia uno? No, pero claro que sí es exponer Además exponerlos a lo tonto Porque si ya ni siquiera hay gente que los ve Como para qué lo hacen Pues sí, para qué Es exponer Es gastar Que es lo que no quiere este señor, ¿no? El usurero El Salinas Pliego Entonces, este... Pues bueno Ya se va del aire el día de hoy Esta Carmen Muñoz le consiguieron trabajito Va a estar en el programa este de Al Extremo ¿Te acuerdas? El de Barragán Este... Juan Barragán Sí, sí, sí Va a estar ella acompañando Y probablemente se integre también a Venga la Alegría Pero eso todavía están veremos Porque ahora que he estado participando ahí Les ha gustado mucho Digo, yo creo que Carmen tiene su público Es muy buena conductora Es muy bonita Tiene bonita imagen Y este... Y además cala mucho... Mucho a los chavos Y al mismo tiempo a las mujeres También Sí, fíjate que es bien raro con ella Pero jala mucho chavitos Sí, ya no es una muchachita Y jala mucho chavitos Tiene como esa ventaja ella Que ayuda mucho Entonces... Sí, desde que estaba Desde que estaba en Diálogos en Confianza De Canal 11 de aquí de la Ciudad de México El Canal del Politécnico Igual desde ahí, mi George La buscaban mucho Cuando trataban estos temas Precisamente de milenias De chavos y todo Porque conecta mucho con ellos Pero aparte su imagen es fresca, ¿no? Tiene una imagen... Es fresca ¿Cuántos años tendrá este... Carmen Muñoz? Unos 35 Unos 30 y algo Sí, más o menos Sí, porque ya chiquita no está Pero sí me gusta mucho ella, ¿eh? Ya ves que ha pasado por todas las televisoras, ¿no, Carmen? Ha estado cuando... ¿Te acuerdas cuando estaba, creo, con Talina, no? En mi casa Tu casa O algo así Sí Anduvo por ahí Que ahí no me gustaba tanto su imagen Era como muy pelona, muy rara Acá creo que la mejor proyección Eso sí, la tuvo en Enamorándonos Sí A nivel popular Y en imagen se ve mucho mejor ahora Fíjate que tuvo su momento Enamorándonos, la verdad A mí me llegó a gustar mucho Me divertía, pues ¿No? Como para pasar el rato Estaba bien Y estaba como... Como... Pues sano, ¿no? Al final, digo No... No sabíamos lo que había atrás Si, a ti te gustaba el... Este, ¿cómo se llama? El que fue a bailar a la fiesta El... Dale, el Juan Carlos ¿Te acuerdas cuando fue? Ay, Dios mío Y todavía dice Fíjense, estábamos ahí en el disque Camerino, ¿no? Que improvisamos Ahí estaba Llegó Juan Carlos Y todavía dice Ay, muchachos Este... Ustedes perdonarán Pero sí me puedo cambiar aquí, ¿verdad? No... Si hubieran visto la otra Le dije De hecho, te tienes que cambiar aquí Porque no hay dónde No hay dónde Yo te ayudo Le decía Y luego me dice Juan Carlos Este... Y... Y que... ¿Cómo quieres que... Que salga Y que quede como En boxer Con... Con camisa Desnudo Le dije Pues allá afuera No puedes encuadrarte Pero aquí sí Oye, mi Dios Y luego como ya iba Medio... Medio chiles ¿Verdad, Filip? Sí, iba... Iba con su chela, ¿sí? Sí No, y dicen que se pone bien así Y ya saben cómo Cuando se está Y que le mando traer Tráiganle unas chelitas al señor Porque anda... Dos caguamas Con calor Oye, mi Dios Y luego una vez que me dice Oye, mi Filip Te pido un favor Le digo Sí, 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 Juan Carlos Dice Búscame una chica Para que ahorita que salga yo Este... La subas al escenario Y yo le baile Y le dije Sí, cómo no Con todo gusto Entonces ya se quedaron ellos platicando Dije Pues a quién subo A quién subo Porque déjenme decirles Que luego ya estando ahí Platicando con todos enfrente Ahora sí que enfrente de todos Pues entre los nervios Y entre las luces Y entre esto y aquello Pues ya ni se ve nada, ¿no? Entonces yo dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo dije Pues agarro a la primera Que levante la mano No era Bertita Ay, pobre Bertita Pero le encantó Oye, ¿qué se hizo la Bertita? Ya no la he visto por aquí conectada Bertita, hermana Si andas por aquí Saluda Bertita Pues no ves cómo No ves cómo se la acabaron Que primero el Juan Carlos La dobló como tortilla Y ya luego Andaba cargando los peregrinos Ay, pues hay que pedir perdón Como dice el dicho Más vale pedir perdón Que pedir permiso Pues sí Y mira, pero ¿Se acuerdan ustedes Que a mí Bertita Me regaló un changuito? ¿Un qué? Sí, te acuerdo Un changuito Ah, sí Tu changuito ese que aplaudía Ándale Espérame tantito Ay Ay, creo seré mejor La pura tita Filin Sí Ay, ahí lo tienes Aquí está mi changuito Que me dio Bertita Mira Ay, así pareces la Popis ¡Ah! Ay, tú Abrázalo ¿Qué tal, mi changuito? Mira nomás Muchas gracias Bertita Hermana A ver si andas por aquí No me preocupa Gracias Bertita Besitos Cambiando de tema Oye ¿Qué tal? La La Todo ha sucedido Creo ahora en TV Azteca ¿Verdad? Todo está pasando por allá La La fregada esta Lady Cacariza Tú Que le echó las habladas A A Maribel Guardia ¿Qué? ¿Por qué? Este ya Maribel Guardia No puede estar en Aventurera Porque es una señora De la Tercera Edad ¡Ay! ¡Pero! ¡Sea Chul! ¡Pero Sea Chul! ¿Cuál? ¡Ay! Mira salieron ahorita Estuvimos en 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 Gente conectada Puro seis 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 ¡Ay no! Que tiene cuarenta y nueve Años ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? No Y esos son los que yo voy a cumplir Cuando Cuando yo era Ahí que andaba De De Charrita Ya Ya existía esta Cacariza Y estaba peor de fea Que como está ahora Peor Mucho peor Y ahora que dice que Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Pues si tiene cuarenta y nueve Los tiene muy fregados La pobre Yo ya tengo Voy para cuarenta y cinco Millón No puede ser posible Ah no Pues ahora ya Al rato va a salir Tu hermana menor Ya nos vamos Nos vemos A las ocho de la noche En este canal De Papé Rayo Aquí los esperamos ¿Verdad mi Filip? Aquí los esperamos Mi George Con mucho gusto Muchas gracias Gracias a todos Gracias porque se conectaron Casi ocho mil personas Y este Y la pasamos muy muy a gusto De verdad Muchísimas gracias Gracias mi Filip Y eso fue En shock Bye bye Gracias Hasta las ocho de la noche Bye 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 Chau Chau